El gobierno del estado de Oaxaca adeuda más de 200 millones de pesos a 127 proveedores de uniformes de las diferentes regiones del estado. Así lo indicaron un grupo de proveedores que se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. Los empresarios se dijeron desesperados debido a que el secretario de Finanzas, Enrique Arnud Viñas, se ha negado a recibirlos y temen que esta administración al mando de Gabino Cue se vaya sin pagar. Anunciaron que si el próximo martes 25 de octubre no han cubierto este adeudo el gobierno estatal, se realizarán movilizaciones, entre ellas bloqueos de dependencias y cierres carreteros como medida de presión. Aquí hemos tocado puertas para que nos realicen nuestros pagos y no nos dan respuesta. Tenemos ya seis años financiando el programa de uniformes escolares. Este año nuestro temor es que ya ya se van, ya cumplen con su función y pues no vemos para cuándo nuestros pagos. Nuestra situación ya es desesperante, ya hay muchos compañeros de regiones del Istmo, de la costa que ya están desesperados por sus pagos. También nosotros de Valles Centrales ya estamos desesperados. Hemos dado fuentes de empleo y ahorita mucha gente la estamos despidiendo por no tener recursos ya para pagarles. Entonces, señor gobernador, voltea a nosotros, exigimos ya nuestros pagos y pues ojalá y sea la brevedad posible. Aquí también involucramos al director del programa, el licenciado Diego Rule, a que cumpla también con la entrega oportuna de la información para que no haya ningún pretexto en la Secretaría de Finanzas, de buscar una cita con el Secretario de Finanzas y que hoy no nos quiera atender. Entonces queremos exponerlo directamente y que nos diga la situación real. Sí, explicaron que han trabajado cinco años con el gobierno estatal y que cada año el pago se les entregaba con un retraso hasta de nueve meses, pero que ahora es diferente porque el gobernador va de salida y se niega a atenderlos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.